¡Suscríbete al canal! ¡Spider-Man! Seguro ya se saben lo demás. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Salvé a un montón de gente, me enamoré, salvé a la ciudad... ...y luego la salvé otra vez. Y otra, y otra, y otra. Y luego hice... ¡Hice esto! Pero de eso no se habla. Miren, tengo un cómic, tengo un cereal, grabé un disco de Navidad, tengo una canción excelente. Y una paleta más o menos. La verdad, me he visto peor. Pero a pesar de todo, sigo amando ser Spider-Man. ¿Qué no lo haría? Y sin importar cuántas veces me golpeen, yo siempre encuentro la forma de levantarme. Porque lo único que se interpone entre esta ciudad y su destrucción... Soy yo. Solo hay un Spider-Man. Y lo están viendo.